Bueno pues, en el exterior ahora mismo tenemos una temperatura de 8,4, que esto es frío. Y en el invernadero tengo una temperatura de 13,5. Ahora mismo sin poner la chimenea aquella de hueso de aceituna. Ahora lo que os quiero enseñar es la Nepenthes Mireviris Pura, con su jarrito y con un verde muy intenso. Ahora os voy a enseñar la Nepenthes Nortiana. Nepenthes Nortiana Pura. Y está súper bien, verdecita. Con su jarrito. Un jarrito muy bonito. Y ahora os voy a enseñar la Nepenthes Mireviris Pura Nortiana. Como podemos ver es híbrido de esta y esa, pero resulta que está blanca. Esto se debe al frío. Es una cosa que no entiendo. Porque ahora mismo la Mireviris y la Nortiana están verdes, como podemos ver. Están en perfectas condiciones, pero el híbrido no. Es una cosa que no entiendo. En teoría, este debería ser más resistente que este y que este. Y bueno, ahora os voy a mostrar la Mireviris Red por Nortiana. Otro híbrido que en teoría debería ser muy resistente. Y mirad. Veis los moteados, estos moteados de aquí. Estas manchitas, esas del frío. Otra cosa que no entiendo. Es una cosa curiosa. Una cosa rara, muy rara. Que no entiendo. Yo no me acuerdo ahora mismo, pero una de las dos variedades, si no es las dos, no les gustaba mucho el frío. Pero, en teoría, la Mireviris y la Nortiana deberían de ser menos resistente que los híbridos. Y no al revés.